Mientras el gobierno lastal se da a gusto gastando billetes para celebrar los 200 años de que Guanajuato es un estado libre y soberano, a los amantes, a la natación que acudían ahí al centro acuático de Guanajuato capital que se ubica por el rumbo de la Valenciana, pues van a entrevistas porque ya tiene más de un año cerrado este espacio acuático y no hay para cuándo se puede abrir. Pues dicen que por un lado el gobernador anda gastando en festejos vanos y por otro mantiene cerrado este importante centro recreativo de natación al que acuden un importante número de capitalinos, por lo tanto están pidiendo a gritos de que el gobernador se ponga a las pilas y como un gobernador este libre soberano, pues reactive este importante espacio acuático. O sea, ahí está lo que dice y esto lo dice, lo dice o lo dice en voz del profesor universitario Alfredo Pérez Ponce. Estamos llegando al centro acuático que ya tiene mucho tiempo cerrado. Justamente en diciembre iban a presentar el proyecto. Absurdo que una inversión. Un elefante blanco. Auténtico, es evidente que a nuestros gobernantes parece ser que no les interesa realmente el deporte. Vamos a tener un nuevo himno. Ah, sí, eso, sí, eso, sí. Ajá. Me siento orgulloso. Uy, sí, 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 exactamente. Un nuevo himno. El gobernador anunció, mejor que preparen aquí el centro acuático. Es lo que nos hacía falta. Sí, sí, no, claro, no, no. Imagínate, necesitamos un himno. Claro que lo necesitamos. Estamos acá ahora. Qué profesión, ¿no? Sí, sí, exactamente. Vamos a tener un himno. Vamos a tener un himno, entonces. Ya es el caudillo, Diego Sinué. Nos va a dejar como herencia un himno. Algo histórico, dijo Jesús Obierno, su palero, su secretario de gobierno. Algo histórico. Estamos haciendo un nuevo himno. ¿Irá tener algunas estrofas que tengan que ver con la situación del Estado, sobre todo con el crimen? No, no. O no, no, eso no. O sea, ¿será pura belleza? Y requiere su centro con sangre. No, no, no. A ver, profe, usted es catedrático, pensante y estudiado. Realmente Guanajuato requiere de un nuevo himno. Ay, por favor, miren, si con caminos de Guanajuato ya nos conocen en todo el mundo. ¿Qué le están buscando? Yo creo que son ya acciones desesperadas de electoreras, es la verdad. Yo pienso que están desfrazados el año de Hidalgo. Exactamente. Van a gastar una lana, no gastamos tanto y todo eso. Y tantos eventos que traen a grupos, chafas como Belinda, que otras cosas. No, no, no. ¿Eso en qué nos beneficia? Exactamente, ¿en qué nos beneficia? Sí, en serio, por ejemplo, este centro acuático, ¿cuánta gente no beneficiaba? Niños, adultos, gente de la tercera edad, ¿qué era su manera de ejercitarse? Sí, van a dar a veces ahí, van a dar. Lo cierran, lo cierran y salen con que en diciembre salieron con que ya estaba el proyecto ejecutivo. ¡Ah! Merecen un aplauso, ¿no? Desde que lo cerraron y hasta diciembre está el proyecto ejecutivo, por favor. O sea, no es posible. Pero debes sentirse orgulloso que vamos a hacer un nuevo himno, un nuevo escudo y una nueva bandera. Y ahora hay que ver quién gana, quién gana la licitación, por decirlo decentemente, el himno. ¿Verdad? Vamos a ver, vamos a ver quién gana. Y doscientos mil morlacos han ganado. Oye, jefe, ¿usted sabe de música? Muy poco, ¿no es lo mío? ¿No nos toca la flauta o toca la guitarra? ¿Mi especialidad? Para hacer un grupo y hacer el himno, a ver si nos... Salimos ganadores. Mi especialidad son las maracas. El jueves lo busco ahí, pues, entonces. Fíjese las maracas. Ahí me discuto. ¿O será John Sebastián? Pues es el de venir de Guanajuato. Realmente los políticos nos quieren ver la cara de inocente. Sí, no es increíble que... Y hay muchas cosas muy más importantes que andar creando nuevos himnos. Ya como dice usted, no vale de nada, Caminos de Guanajuato. Caminos de Guanajuato. Es el himno que nos conocen a nivel internacional. No necesitamos más. Ahora ya se llama Diego Si No Hay Jiménez II. Esperemos que... Que bueno, ya que van a gastar ese billetote en algo que verdaderamente es absurdo. Por lo menos salga algo bueno, ¿no? Pero bueno, ¿en qué? No sé, que pegue como la Puerta Negra de los Tigres o algo así, ¿no? ¿No dijeron qué tipo de ritmo? Bachata, rock and roll, reggaeton. O tumbado, o alterado, o guapán con norteño. ¡Da! Es increíble. Ah, no, pero fue una lónica a decir, es que necesitamos un nuevo himno para que resaltar los valores. ¿Cuáles valores? ¿Cuáles valores? Sí, no, ya estamos todos perdidos. Ya dijo Arturo, Manu Santa, El Pito, somos los mejores pascapolistas. Necesitamos regresar los valores, pero los valores familiares. Desde luego, desde luego. No, 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 no puras ideas. No, 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 no. Y lo verdaderamente importante, ¿no? Por ejemplo, la oposición a los libros de texto. Eso que verdaderamente era importante. Cómo se estuvieron haciendo guajes, es la verdad. Esa era política. Y exactamente, es igual que este himno. O sea, qué necesidad de veras hay de eso. O sea, a mí me sorprende que todavía haya políticos que crean que la gente es tonta. Dijo, no entienden, piensa mal y acercarás. Es el año hidargo, pero disfrazado. Sí, sí, sí. Tiene disfrazar el debido de recursos, el caso de recursos. A ver, es un gasto inútil. Totalmente, no, absurdo. No necesitamos más seguridad, combatir la pobreza. O sea, qué es lo lacerante, es donde está el problema. Porque los chavos son enganchados por el crimen organizado. Porque no tienen un nuevo futuro seguro. Espacios deportivos. A ver, eso está cerrando. Está cerrado. Mejor inviértela ahí. Y luego. Y ahí es mejor que el himno. Y diábralo a la población. Y lo peor es que me entiendo. No, no, no. Es que da lo mismo hacer uno nuevo, por favor. O sea, qué nivel de argumentos presentan. Ese es arquitecto. A ver si. Sí, exactamente. Mejor repáralo a ese. No, 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 no. El que digan que por eso no lo repara. No, no, definitivamente no lo repara. Porque van a utilizar el dinero en sus campañas. O sea. Es la verdad. O sea, cómo es posible. Que sacrifiques a la población de esa manera. Sobre todo ese centro acuático. Pero yo ya me siento también feliz. Porque Libia prometió que va a terminar con la inseguridad. Ella tiene que traer nuevos planes, nuevos proyectos. ¿Por qué no lo implementó cuando fue secretaria de gobierno? Ah, caray. O como diputada. No, pues es así que vaya a la ONU, ¿no? Y que pare Ucrania. Y que pare Israel con Palestina. Y que ya es un comienzo nuevo. Sí, sí, estaba. Ya se desligó de los anteriores gobiernos. Ajá. Que malos que son panistas, ¿cómo los critican? Así como el dirigente del PRI, Alito, que dice que los malos PRIistas ya no están en el PRI. Aquí pasa lo mismo. Hablan de agro. Entonces dicen que están hablando en su imagen digital, sobre todo, por lo menos que he escuchado, que viene algo nuevo, replanteado. Ah, caray. Entonces quiere decir que sí reconocen que las cosas están mal, ¿verdad? Sí reconocen que las cosas están mal. Entonces los traiciona el subconsciente como a su candidata presidencial, ¿no? Que de riegue en riegue.